Gracias a Carmen, a la Dirección General de Juventud, a nuestra alcaldesa, a nuestro ayuntamiento, a la Concejalía de Cultura y Patrimonio, representada por Ginés. Gracias, Joaquín, por estar aquí. Me gustaría dar el paso realmente a esta rueda de prensa. Lo importante que tenemos es presentar nuestra colaboración este año en el Festival Esfam con el Festival Estrenarte de la Dirección General. Más tarde vamos a decir en qué consiste exactamente, cuáles son los artistas, cuáles son las aportaciones. Y, bueno, quería invitar a toda la ciudadanía de Alhama y de la región de Murcia a nuestro festival, un festival de flamenco heterortodoxo que trabaja en los márgenes del flamenco, esos márgenes más mestizos y más modernos, más actuales, que viven de la tradición del flamenco y lo reescriben y evolucionan hacia otros puntos. Muy buenos días a todos. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, dar la gracia en este caso a Carmen, la Directora General de Juventud, por esa apuesta que hace en este caso a nuestro municipio y es que los festivales en Alhama de Murcia van cogiendo fuerza. En este caso, con el Festival Esfam le damos un impulso de nuevo, una vuelta de tuerca al flamenco de la mano de José Miguel y, de nuevo, pues bueno, apostamos en este caso no solamente por el aspecto de los conciertos, sino que también durante la semana le damos ese impulso a la juventud de Alhama, en el que también van a tener presencia durante todo ese festival. Todas las escuelas de arte flamenco de Alhama de Murcia van a tener su oportunidad de tener este escaparate tan importante como es este festival, esta octava edición. Así que simplemente me queda invitaros a este cierre de los festivales de toda la región de Murcia, que cierra en Alhama con este gran festival de flamenco. y dar, como siempre, pues de nuevo las gracias a Carmen, a la directora general de Juventud, por esta apuesta tan importante que hace de nuevo en el municipio de Alhama de Murcia. En primer lugar, agradecer a todos los que nos acompañáis hoy, comentar que uno de los principales proyectos que desde la Dirección General de Juventud desarrollamos e impulsamos es el del Festival Estrenarte, cuya finalidad es generar una plataforma de producción, de exhibición y de formación del talento joven de la región de Murcia. Después de cuatro años, este año, este 2024, el festival celebra su quinta edición y tras conseguir situarse como el mayor evento dirigido a los jóvenes creadores de la región de Murcia, y gracias al cual se han seleccionado y producido hasta el momento cerca de 200 proyectos de jóvenes artistas y creadores de la región de Murcia. Este festival es un proyecto dinámico y que crece y evoluciona junto con todos los jóvenes, junto con los expertos y los técnicos que en él participan. Se trata, por tanto, de un proyecto ambicioso, novedoso y cuyo objetivo principal es el de impulsar a esos jóvenes artistas. Como decía, este año y como novedad de esta quinta edición de la Dirección General de Juventud, hemos comenzado a desarrollar una de las áreas más importantes dentro de los objetivos de este Festival Estrenarte, como es la promoción de estos artistas que tiene una gran repercusión y de gran importancia en la carrera de los jóvenes artistas y creadores, no solamente de la región de Murcia, sino todos aquellos que quieren participar y, además, que ven que en un futuro pueden llegar a estar en grandes espacios y grandes escenarios con grandes artistas. De esta manera, la Dirección General de Juventud hemos estrechado lazos y colaboraciones con diferentes festivales y eventos de la región de Murcia, para los cuales los jóvenes seleccionados en anteriores ediciones del festival pueden formar parte, como decía, de estos grandes eventos. Así, este año, jóvenes artistas de Estrenarte han participado en eventos como la Noche de los Museos de Murcia, como el Festival Fortaleza de Lorca, el Festival de Teatro de San Javier o el Fan Futura Fest. Hoy presentamos una nueva colaboración para estos jóvenes artistas con la octava Fan Festival Semana Flamenca de Alhama de Murcia, donde la Dirección General de Juventud ha coordinado y producido, gracias y al apoyo de los creadores del Fan Festival y del Ayuntamiento de Alhama, las actuaciones de Maize Márquez el día 26 de septiembre a las 22 horas en el Auditorio Municipal Enrique Tierno Galván y de Pablo Egea con Crudo Pimiento el 28 de septiembre a partir de las 10 de la noche también en el aparcamiento Campo de Fútbol José Cubala. Además, Crudo Pimiento impartirá también una formación organizada también por la Dirección General de Juventud a través de este Festival Estrenarte con la intención de formar a jóvenes de la región de Murcia en sus carreras artísticas. Como decía y una vez más, me gustaría agradecer a ambos el que nos ha permitido tener a los jóvenes de estrenarte en este Festival de Flamenco de Alhama. Y finalmente, también me gustaría destacar y como novedad que en esta ocasión hemos lanzado también una colaboración con el Carnet Juven Europeo, que es otro de los proyectos que tenemos gestionado desde la Dirección General de Juventud en colaboración con CaixaBank. En concreto, esta nueva colaboración con el Festival Estrenarte es que con este Carnet, con el Carnet Joven, se podrá acceder de manera gratuita el sábado 28 de septiembre a las actuaciones y el taller dentro de la programación de este octavo Spam Festival Semana Flamenca de Alhama de Murcia. Así que agradecer también a CaixaBank el que nos hayan permitido que los jóvenes también puedan acceder de manera gratuita a la cultura. Y bueno, sin más os dejo y muchísimas gracias a todos.